El portal informativo de Fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y nos vamos a Querétaro, a la Junta de Asistencia Privada de Querétaro. Tiene nueva presidenta, se trata de Mónica Perrusquía. Y bueno, pues queremos que nos cuente cómo recibe su cargo, qué es lo que nota en la sociedad civil organizada, que se rige bajo esta hermosísima figura jurídica que garantiza honorabilidad de las instituciones y pues la seguridad a los donantes porque sus donativos son aplicados para aquello, para lo que se les pide. Mónica Perrusquía, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Tere, muy buenos días. Gracias por este espacio. Muchas gracias. Cuéntanos un poco de tu trayectoria, por favor. A ver si nos arreglan acá el sonido. ¿Tú cómo tienes tu volumen en la máquina? Pues normal, bajo. Allá. Allá. Creo que está mejor. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Vamos, platícanos, Mónica, de tu experiencia en la asistencia privada a lo largo de tu vida. Bueno, pues te platico. Tengo 10 años de trabajo en una institución de asistencia privada que se dedica al tema de discapacidad. ¿Cómo se llama? APAC. APAC. Así es, que se dedica, bueno, a la atención de niños, jóvenes y adultos con discapacidad. Y entré hace 10 años a trabajar ahí. Y después de esos 10 años es cuando se da la oportunidad a través de diferentes instituciones de asistencia privada, después de un gran trabajo que se venía realizando en el tema de redes interinstitucionales. Bueno, ese liderazgo, esa continuidad en mi trabajo articulado con otras instituciones, también con algunas asociaciones civiles, es que pues me proponen participar en la terna para la presencia de la Junta de Asistencia. Y bueno, pues el gobernador tuvo a bien darme su voto de calidad el 24 de enero de este. Muy bien. Pero ¿habías estado como vocal en la Junta de Asistencia Privada? No, fíjate que la Junta de Asistencia Privada la conocía solamente como el órgano que regulaba a la institución. Yo trabajaba en la parte operativa, entonces básicamente mi contacto con la Junta de Asistencia Privada hasta ese momento era solamente en esa cuestión operativa, cuando había que rendir algún informe, cuando iban de visita a la institución, pero nunca había tenido un contacto dentro en la operación de la Junta de Asistencia Privada. ¿Y qué has tenido que hacer para actualizarte y ponerte al nivel de lo que exige el puesto? Por ejemplo, estudiar la Ley de Instituciones de Asistencia Privada de tu Estado, no sé, conocer los otros rubros asistenciales, en fin, ¿qué es lo que has tenido que hacer? Bueno, yo ya conocía los otros ámbitos de la incidencia porque tengo cerca de 4 o 5 años trabajando en el tema de redes interinstitucionales. Entonces, a través de esto es que te enteras, bueno, de cómo es que trabajan las casas de hogar, cómo es que trabajan los centros de tratamiento para adicciones, cómo es que trabajan los centros educativos, el desarrollo comunitario, que es un eje transversal para todos. Entonces, bueno, en los ámbitos ya tenía yo incluso contacto y trabajo articulado con muchas de las instituciones que se dedican a este tema. En estos tres meses de trabajo, bueno, pues, haber sesionado con los locales de la Junta, el propio trabajo con los colaboradores que están dentro, creo que ha sido un poco esta transición, una transición de tres meses apenas, pero con un programa de trabajo ya muy claro, con una tendencia al tema de profesionalización y fortalecimiento, no solo de la institución, sino de quien la dirige. ¿Vas a modificar gente en sus puestos? ¿Va a haber gente que salga, gente que entre? Ahorita, por el momento, seguimos trabajando los mismos. Cuando yo llego, había tres personas en la institución de asistencia privada. Dos de ellas tienen ya una larga trayectoria, la cual sería, si no imposible, muy complicado sustituirlos, porque es más que los conocimientos técnicos, son los conocimientos en la historia de las instituciones, de la propia Junta de Asistencia, están desde la creación de la Junta. Entonces, está también el delegado, que tiene algunos años trabajando, eran solamente las tres personas que se quedaron cuando la Junta se quedaba sin presidenta, y actualmente tenemos ya una coordinadora que es quien viene a completar las cinco personas que trabajan en la Junta de Querétaro. Muy bien. Ahora, la Junta de Querétaro ha tenido una tendencia humanista muy notable. ha sido una defensora de la originalidad de cada institución, ha sido también defensora de la libertad en una acción ordenada de parte de cada institución, es decir, que no las ha atiborrado de reglamentos, de normas, de cuestionarios, o sea, no ha sido incisiva, no ha sido de esto de revisar con lupa, sino más de confianza, de fraternidades, y una supervisión, pero cercana, amistosa, donde cada institución pueda sentir que descansa en la Junta de Asistencia Privada, en materia contable, administrativa. ¿Y tú vas a continuar con esa línea humanista, fraterna, o vas a adoptar la postura que algunas otras instituciones están adoptando hoy en día presionados por el mismo sistema económico neoliberal que va empujando hacia una tendencia más fría, más técnica, más incisiva, con el ánimo casi de diluir a todo tipo de instituciones, empresas y organizaciones? No, bueno, independientemente de la filosofía que yo pueda tener, nuestra ley lo que nos dicta es fomentar a las instituciones que ya están trabajando, pero también fomentar la creación de nuevas instituciones de asistencia privada. Me queda claro que no solo en Querétaro, sino a nivel nacional, no hay muchas instituciones que puedan contribuir al desarrollo social y cerrar o pensar en fiscalizar a profundidad a una institución y que esto ponga en riesgo que siga trabajando, pues sería igual. Lo que sí creo mucho, porque lo trabajé yo 10 años en las instituciones, es que en ocasiones la falta de experiencia en el administrativo, en el ciencias, en las políticas públicas, nos hacen quizá más difícil el trabajo que los resultados no sean tan transparentes como se debiera. En esa parte sí, esos tres años vamos a trabajar. En el sentido de la profesionalización y que el saber más te ayude a ser mejor y trabaja. Me queda claro que las 131 instituciones que tenemos en Querétaro trabajan. Lo que necesitamos es que puedas trabajar bien, no solo en la transparencia y relación con ti, sino también en el ejercicio de la gestión de sus recursos, de su personal humano. Entonces, que las instituciones estén fortalecidas y que vean a la Junta de Asistencia no solo como un órgano que las regula, sino también que las acompaña y que en los momentos en los que te hacen una visita y salen algunas observaciones, esas observaciones la Junta también está dispuesta a acompañarte a que sean solventadas en el menor tiempo posible, pero sobre todo con los menores costos. Excelente, muy bien. ¿Qué novedades vas a aportar a la Junta de Asistencia Privada y de hecho también a la CONAJAP, a esta Coordinadora Nacional de Juntas de Asistencia Privada, donde por cierto también le dan la bienvenida al nuevo presidente de la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa y del Distrito Federal? Son tres juntas que se estrenan con presidente, tú en Querétaro, Sinaloa y Distrito Federal. ¿Qué aportaciones harás? Nos acabamos de reunir en Guadalajara, el IJAS fue el anfitrión en este primer semestre del año, se lograron entrelazar y hermandar distintas voluntades. La Junta de Querétaro, en alianza con Sinaloa, llevamos a cabo el tema de estadísticas e investigación. Entonces, es una comisión que viene trabajando, que viene reflejando los números, pero que este año la CONAJAP decide meterle también la parte humana a estas estadísticas. No sean solamente números, sino que reflejamos personas y acciones que realizan las más de dos mil quinientas instituciones de ciencias privadas, millones de años. Entonces, acabamos de implementar una nueva comisión en donde justamente están los tres presidentes nuevos. Es una comisión que habla sobre ética en el trabajo desde los ciencias. ¿Sobre ética en el trabajo? Sí, sí, sí. Si la va a liderar, el Distrito Federal. ¿Y cómo lograrían ustedes medir esto en estadística? Vamos a un corte y nos cuentas cuáles son las estadísticas que nos van a presentar una vez que ya tengan los resultados o los cuestionarios definidos y sobre la ética, de qué manera lo van a medir. Volvemos. Gracias. 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 Te platico, la Comisión de Estadísticas está integrada por Querétaro y Sinaloa. Ah, sí. En Querétaro y Sinaloa, lo que hemos estado trabajando, bueno, desde la presidenta que me antecedía y ahorita en la actualidad, es saber el número de servicios, acciones y beneficiarios que realizan las 16 juntas de asistencia privada, con las más de 2.500 IAPs que existen. Este año se presenta que… Pero esto por rubro, esto por rubro, ¿no? Por ejemplo, hay una estadística que uno como periodista quisiera conocer verdaderamente para hacer una aportación a la conciencia del mexicano. ¿Cuántos albergues para niños abandonados hay a nivel nacional y cuántos niños están viviendo en ellos, no? Entonces, si por lo menos pudiéramos saber cuántos albergues IAP para niños abandonados hay, a eso sumaríamos los albergues de los DIF a nivel nacional y otro tipo de albergues privados, ¿no? Así es. Hasta estos momentos no ha sido tan detallada la aportación estadística. Únicamente han sido servicios o acciones, sí por ámbito, sí por grupos de edad. Lo que nos está haciendo falta es meterle este sentido humano, por ejemplo, ¿no? Saber que en Querétaro, de las 10 casas hogar, 20 casas hogar que hay por estado, hay 5.000 niñas que están entre 3 y 5 años. Esos datos tan precisos aún no se logran obtener y justo esa es la idea tanto de Sinaloa como de Querétaro para este periodo en el que tendremos que vernos en el Estado de México en el mes de septiembre en la siguiente reunión de la CONAJAP. Entonces, ahí presentaremos la nueva forma en la que la CONAJAP obtendrá los datos para no solamente tenerlos en números, sino lograr meter un poco de sentido humano a las estadísticas, que generalmente solo son datos duros. Nosotros trabajamos con personas las cuales necesitamos representar o graficar no solamente cuántos son, sino cómo están, dónde están, no sé, como datos un poquito más expresados. Sí, sobre todo que respondan a esta gran pregunta de por qué México es un país tan deteriorado. Entonces, las estadísticas de la asistencia privada nos sirven de termómetro y también de alarma roja o amarilla, dependiendo del tema, para saber cuál ha sido la dinámica social. Si tenemos un gran número de niños abandonados, podemos también hacer una crítica equilibrada y justa para con aquellas defensoras de la violencia en contra de la mujer. O sea, que dicen, ya no más violencia en contra de la mujer cuando podemos nosotros probarles a esas mujeres que tienen a 500 mil niños abandonados en albergues y eso es violencia. Entonces, nos da tema de análisis y amplía la conciencia, pero si son cifras frías de número de servicios que no sabes ni la causa ni por qué, las instituciones a quién están sustituyendo un papá o una mamá al prestar esos servicios, etc. Sí, tienes razón, tienen que ser más humanistas. Sí, sobre todo porque los problemas sociales deben verse transversalmente. Como bien tú lo refieres, el que haya niños en situación de calle es porque los padres han dejado de hacer algo que es fundamental para el desarrollo social. Entonces, no puede salir a promover los derechos de las mujeres, por ejemplo, pensando en el tema de perspectiva de género, cuando sigue habiendo niños en situación de calle. ¿Dónde están esas mujeres? Un poco la esencia social debería ser ¿Dónde empieza mi libertad sin agredir la libertad de los derechos? ¿Dónde empiezan mis derechos sin tener que infringir los derechos de los demás? Cuanto y más hablamos de niños, ¿no? Correcto. Entonces, eso es lo que queremos emprender un poco en nuestra comisión de estadística. Aún no sé cómo lo vamos a lograr, porque los números siempre han sido fríos, pero tenemos la firme convicción, tanto Sinaloa como Querétaro, que vamos a poder imprimir un poco de sentido en manual esos números y que, bueno, que a todos ustedes que los consulten sirvan para dar un panorama negro o blanco, pero real, de la situación de la asistencia. Correcto. Exactamente. Que podamos reordenar México a partir de estas estadísticas, que serán una muestra muy, muy esclarecedora de la vida real de México para que reordenemos la vida de los mexicanos, con propuestas muy claras que nos ayuden a prevenir los males sociales que atiende la sociedad civil. Ahora, Querétaro, ¿qué es lo que puede aportar tú que te das cuenta que sea algo muy original y novedoso para el resto de las juntas de asistencia privada? Mira, creo que ya en general venimos trabajando de manera homologada. Creo que el día de hoy lo más importante a nivel nacional debe ser el tema de la gobernabilidad participativa. No solo empoderado, sino dispuesto a aportar esa semilla para el desarrollo social. Creo que el sentido humano, pero un sentido humano profesional, un sentido humano con crítica, un sentido humano con participación ciudadana, es lo que nos puede ayudar a mejorar no solo Querétaro, sino México. En Querétaro creemos firmemente en el tema de articulación de las redes. El cómo tu problema es parte de mi problema y tu solución debe ser parte de mi solución. Y eso nos ayuda a disminuir tiempos, a disminuir costos, a disminuir esfuerzos, pero a doblar beneficios, a doblar acciones, que finalmente lo único que garanticen es la inclusión y la participación de todo, sin importar su condición de vida. No una persona, porque tenga discapacidad, debe seguir perteneciendo a un grupo vulnerable. Puede ser una persona económicamente activa a través de la escuela, a través de un trabajo bien remunerado. Una persona que sufrió adicciones y que ya ha sido rehabilitada, no solo puede dar su testimonio de vida. Incluso puede demostrar a la sociedad que haber cometido errores, pero detenerse en un momento trascendental puede ayudar a que su propia familia, sus hijos, no lo cometan el día de mañana. Y creo que eso es lo que va a hacer el cambio en la sociedad, por lo menos en la de Querétaro. A través de nuestro gobierno en general, nosotros como un órgano desconcentrado, creemos firmemente que esta parte de articulación entre sociedad, gobierno, empresas, universidades, niños, jóvenes, adultos, todos tenemos un poco de… en un dicho popular, todos tenemos vela en el entero, todos somos copartícipes de estar bien o de decidir estar mejor. Así es, somos parte del problema y parte de la solución. Dime, ¿qué van a hacer por los otomíes? ¿Tienes algún plan novedoso para integrarlos más a la vida de Querétaro? La idea es visitar las instituciones, que son pocas las que ya están trabajando en la zona cerrada. La idea es generar estrategias para que sean los propios ciudadanos de aquellas regiones quienes decidan, si no organizarse, porque seguramente ya lo están, hacerlo de manera profesional a través de la constitución legal de una institución de asistencia a cuidado. Hay mucho que dar en la zona serrana. Yo conozco algunos municipios, he trabajado en algunos municipios y me queda claro que la gente quiere hacer algo. En ocasiones no le llega la educación, la formación de cómo hacerlo. Entonces, a través de algunas de las instituciones que tenemos en la sierra, pues promoveremos la generación de nuevas instituciones. ¿Sobre todo educativas, quizás? Educativas, de desarrollo comunitario, culturales. En ocasiones creemos que todo tiene que ver con las tradiciones o la cultura. Pero en ocasiones esa cultura no se puede desarrollar si no hay recursos, generación de propios recursos, una sostenibilidad de la región. O no saben cómo explotar, por ejemplo, Querétaro es una zona de Guapango en la comunidad serrana. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos grandes líderes del Guapango, no solo a nivel regional, sino nacional. ¿Cómo ese tipo de ya organizaciones de ciudadanos que ya están dando muchos resultados se pueden jalar recursos, se pueden organizar para continuar y que ese tipo de tradiciones continúen desde la propia sociedad, independientemente de si sus gobiernos municipales los apoyan o no? Que me queda claro que tienen el apoyo, pero en algún momento pueden no tenerlo y que ellos vayan generando sus propios proyectos. Entonces sería el rescate de la cultura, pero también la defensa de la educación escolarizada para todos los niños otomíes y su desarrollo comunitario integral para evitar a lo mejor la deserción escolar por un lado, pero también la migración, que no se vayan de sus comunidades, sino que se sientan seguros de sí mismos con esa cultura, esa cosmovisión, ese estilo de vida que les caracteriza y que además son un remanso de paz para México. Ojalá que los otomíes sigan siendo como son, porque de verdad emanan muchísima paz, pero que sean felices habiendo sido educados en la escuela formal. Ojalá que lo vayas consiguiendo en este tiempo. ¿Cuánto dura tu periodo para presidenta de la Junta de Asistencia Privada? Tres años. Tres años. Que en tres años, imagínate que se abran muchas escuelas en la zona serrana de Querétaro. Ojalá, vamos a un corte y regresamos con más. Sí. Tres años. Tres años. Tres años. ¡Gracias! 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 es el tema de derechos humanos. Hacerlos conscientes que son personas sujetas de derecho y no solo objetos de asistencia es el tema que se ha estado trabajando mucho. En Querétaro, quien llega al tema de discapacidad es el mismo estatal. Entonces, es un área muy sensible, es un área muy humana, la cual nos permite dislembrar a una persona con un mente completo, ya no solo en el ámbito de salud. Una persona con discapacidad no solo necesita que su salud esté bien, puede estar excelente en su salud y no puede ser a dejar de tener discapacidad. Entonces, creo que en Querétaro puede ser una buena opción que sea quien abandere este tema, porque entonces se ve como una persona completo. Muy bien. Claro, y es distinto a que si fuera la Secretaría de Salud, se consideraría a la persona con discapacidad como un enfermo, que no es. En cambio, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia puede de verdad que potencializar a la familia, rescatando la resiliencia de cada uno de los miembros de la familia a partir de y en torno a una persona con discapacidad que habita en el hogar. Excelente. Ahora dime, ¿qué otras instancias de gobierno tienen relación forzosa con la Junta de Asistencia Privada en quienes tú puedes incidir para que haya modificaciones o actualización de políticas públicas en favor de lo que pide la mayoría de los líderes sociales en México, en este caso en Querétaro, y que se rigen por la Ley de Instituciones de Asistencia Privada? Mira, dentro de nuestro consejo tenemos a la Secretaría de Salud, tenemos representación de la Secretaría de Planación y Finanzas, y tenemos representación justamente del sistema estatal a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor. Los lazos, como gobierno, finalmente como un órgano desconcentrado, directamente con la Secretaría de Gobierno, en estos tres meses hemos estado trabajando muy de la mano con ellos, un poco por las necesidades propias de la Junta, otro más por las fortalezas que necesitamos y que no contamos con ellas de manera interna. La Secretaría de Educación, también sé que ha participado en algún momento aquí, algunos BIF municipales, por ejemplo el de Querétaro, de una persona que tenía un área de adultos mayores del BIF municipal de Querétaro. Tenemos buena relación con algunos legisladores, independientemente de partidos políticos, se está trabajando de manera global, hay iniciativas que presentan las propias organizaciones o las redes, en donde, bueno, poco a poco se va ganando un poco más de terreno en ese ámbito. Actualmente en Querétaro se está llevando a cabo un proyecto en donde lo que se busca es justo el tema de perspectiva de género, y, bueno, creo que el tema de sociedad civil a través de la Junta de Extensión Privada, pues vamos a poder proporcionar mejores herramientas para la participación ciudadana. Entonces, creo que en general tenemos relación con la mayoría de las dependencias, y con las que no, bueno, si se necesita se tendrán que establecer, pero creo que las voluntades existen. ¿Y qué notas en ellos? Que toman como asesores a los líderes sociales, a quienes les deberían de consultar, porque conocen la realidad en directo, porque trabajan con los ciudadanos más pobres, con los más débiles, con los que están enfermos, con los que no han tenido las mismas oportunidades que otros, que están ya inmersos en el proceso de desarrollo. Entonces, ¿las instancias gubernamentales consultan a los líderes sociales o los incitan a que vayan actuando conforme a la voluntad de un gobierno? Pregunta complicada. Creo que poco a poco se van abriendo más los caminos para la participación ciudadana. Creo que hace falta homologar criterios para que los legisladores puedan salir al campo, puedan salir a ver las necesidades reales. Como bien tú lo dices, son las organizaciones a través de sus líderes sociales quienes puedan plasmar no solo cuáles son las necesidades, sino las posibles vías de solución. Y un poco como esta, eficientar los recursos. Te hablo del tema que yo he conocido de esa. Por ejemplo, donar sillas de ruedas en comunidades en donde no hay rampas, pues no funciona mucho. Entonces, los propios líderes de esas comunidades serranas, incluso había jovencitos que empezaban a tocar el tema de derechos humanos y que decían, bueno, ¿por qué no ir y presentar un proyecto de mejoramiento urbano antes de tener sillas de ruedas? Como una silla de ruedas guardada en mi casa que no he podido estrenar porque no tengo las condiciones para hacer. O sillas de ruedas tipo 4x4, tractor, ¿no? Que también las hay, claro. ¿No? Entonces, creo que sí, sí pasa. Logramos en ocasiones mover esas voluntades políticas desde sociedad civil, pero creo que, al menos te platico de mi postura y de lo que yo he podido trabajar en los últimos años en el tema de participación ciudadana, no solo de discapacidad, incluso en un proceso de fomento que se hizo trabajando en Querétaro hace aproximadamente un año que empezamos y que logramos, por fin, que se aprobara la iniciativa para tener una ley de fomento en Querétaro que no se tenía y que se había luchado durante muchos años a través de muchos líderes y que siempre había sido mirada esa posibilidad. Hoy en Querétaro es casi una realidad, parte muy también con la publicación oficial, pero, pues, fue votada por unanimidad. Eso quiere decir que los legisladores saben que es necesario comentar a través del reconocimiento, la participación, el estímulo, los incentivos, pero también de la consulta. Entonces, quiero pensar que cuando esa ley sea ya un hecho en nuestro Estado vamos a poder trabajar mucho más desde la sociedad civil, desde la Junta de Asistencia Privada, desde diferentes fundaciones que son líderes en Querétaro en el tema de mejorar las funciones de las instituciones y de las asociaciones. Muy bien. Ahora, a nivel mundial se habla mucho de perspectiva de género y hemos visto que se han destruido naciones enteras debilitando la moral de los habitantes del planeta al confundirles respecto de las obligaciones de cada persona para con el resto de los miembros de una familia, digamos, dada la fuerza de cada uno, la edad de cada uno, sus posibilidades, su sexo. Al diluir todo esto, al confundir, al perder identidad como hombre y mujer, etc., se ha perdido la perspectiva de familia. Entonces, ¿la Junta de Asistencia Privada podría o no ser promotor de la perspectiva de familia? ¿Tú qué propones? No, claro, por supuesto. Querétaro, de manera tradicional, es un querétaro de familia. No solo dentro de la sociedad civil, en general, en general el tema de familia, creo que nuestro Estado es algo que debe seguir prevaleciendo. Y si desde la Junta de Asistencia Privada podemos impulsar y podemos trabajar con las instituciones que se dedican a estos temas, seguro es que lo contribuye. Bueno, pues ahí tienes una otra aportación importante de Querétaro para toda la República Mexicana. Otro Estado muy valiente en este sentido ha sido Sonora, que tiene un candado en contra del aborto y que tiene muy clara la necesidad de promover más que la perspectiva de género, la perspectiva de familia. En la medida que haya más Juntas de Asistencia Privada que se atrevan a reconocer que lo que empobrece es la perspectiva de género, porque divide y divide y debilita, ¿no? Debilitar, dividir es debilitar y eso empobrece y genera más males sociales. En cambio, propiciar la unidad, exaltar la unidad con perspectiva de familia, enriquece a las familias y previene los males sociales. Así que ya ves, esta es otra respuesta a la primera pregunta que te hice. ¿Cuáles van a ser las aportaciones de Querétaro? Pues esta, perspectiva de familia. Te agradezco enormemente por haber estado con nosotros. Te felicito, Mónica, por tu nuevo cargo y esperamos que sepas y te sientas segura con el apoyo de Anunciación TV y que tu programa de radio en anunciación.com.mx continúe entrevistando a las organizaciones no lucrativas de tu estado. Muchas gracias, Tere. Un abrazo para ti y para tu equipo. Y a nombre de las 131 instituciones, gracias por estos espacios tan importantes. Gracias. Un abrazo muy fuerte y saludos a todos. Igualmente. Hasta luego. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Si hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción al Altruismo. Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook. Todo México, somos hermanos. Y síguenos en Twitter. Arroba. Somos guión bajo guión bajo hermanos.